No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, de todo un poco, todos los martes de 6 a 7 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, de todo un poco, todos los martes de 6 a 7 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, de todo un poco, todos los martes de 6 a 7 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, de todo un poco, todos los martes de 6 a 7 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Buena — ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Miraflores TV Digital, son exactamente las cuatro de la tarde con treinta y cinco minutos, con treinta y tres, ok, gracias por la aclaración, Yasmín, cuatro con treinta y tres, bueno, cuatro con treinta y cuatro, y todo el Perú está pegado a lo que viene a ser, si decide el señor Concepción Carguancho, este, la prisión hacia la señora Keiko Fujimori, pero yo estoy un ratito en en la plataforma porque necesito que te alejes un poquito de la política para ver el tema del sorteo de lo que viene a ser las sandalias gracias a Mama Uchi. Sabemos que el día de ayer debería haber sido el sorteo, pero les voy a pedir mil disculpas en verdad, yo estuve, todo el mundo sabe que ayer estuvieron peinándome, cepillándome el cabello, estuvieron preparando todo, o sea, todo estuvieron haciendo, pero las finales, este, me dijeron que Mama Uchi quería regalarles algo más, nos han mandado por ahí una imagen que es de un gorro, se dice, ¿no, Yasmín? Que es de un gorro, sombrero, una visera, es un gorro puede ser, y es del, dice, o el dibujo es del escudo del Perú, así es que está bien chévere, yo creo que vamos a regalar uno de ellos, ¿por qué? Porque Mama Uchi quiere que los, que estén en vivo, y si mandas la invitación, y se comparte, y llega a más vistas el programa ahora en vivo, vamos a regalar dos cosas más, uno de ellos va a ser un sombrero o una gorra, que ahorita va a salir en imágenes, y lo otro también señores, señoras, señoritas, es, hola, todo dice de parte Mama Uchi, miren este bolsito de acá, que está bien, bien chévere, yo lo he guardado, en verdad, porque quería, para una ocasión muy especial, y la próxima semana, o este sábado, ya estamos cumpliendo ochenta y tres años, y ¿por qué no? O sea, hay que aprovechar hoy día que el programa recién hay a partir de las seis, tengo todo el tiempo para poder desplayarme, y hablar, y conversar con ustedes, olvídate un poquito de la, de la política, yo creo que esto de, es, es un caso muy importante, el tema de, del juicio a la señora Keiko Fujimori, pero creo que, este, ya son muchos días, muchas transmisiones que uno entra al Facebook, Justicia TV, creo que se llama quien, quien hace la transmisión, pero ya es, es más, yo hasta yo me mareo con tanta cosa, que abogado defiende, abogado no, ya, basta, por favor, creo que ya es hora de que se dicte la sentencia de una buena vez, si es que la señora Keiko Fujimori va a detención, o simplemente queda libre, bueno, ese tema no lo sé, no soy abogado, no estoy metido en la política. A más personas conectadas, más regalos, así es que ya saben, compartan ahorita mismo, porque miren lo que tenemos acá, este bolso, es un bolsito gracias a Heiding Hair, pero ya se llega el verano, así es que, yo creo que en el verano las chicas pueden usarlo, pueden llevar la toalla, este, el bronceador, el bloqueador, todas las cosas que ustedes quieran, porque el bolso está bien, bien bonito, yo lo he guardado para una ocasión especial, eh, y creo que hoy día se tiene que ir, así es que yo quiero ver a muchas personas conectadas, si yo no veo a muchas personas conectadas, este, este bolso, no, eh, dicen que se está colgando, no sé si se cuelga la voz o se cuelga la imagen, por favor, comentenme por ahí, eh, ok, sigo con la idea, vamos a ver en imágenes estos sombreritos que ustedes ven acá, se llaman gorras, o sea, sombrero o gorra, creo que es, viseras, ¿no? Víseras. Mamauchi nos regala uno de ellos, así es que a mí me gusta por ejemplo el color naranja o el fucsia, creo que están bonitos del negro, ¿no? Bueno, yo por ejemplo me quedaría con el fucsia y con el naranja, así es que ustedes decidan por favor gente se cuelga por ratos, dice a ver, vamos a ver si es que por ahí está quiero ver la transmisión se está colgando por ahí, dicen ¿sí? a ver, vamos a ver, déjenme ver por favor ahorita la transmisión, bien ahí se están conectando las personas no se olviden que, miren lo que tengo acá, ya aparece esto ya este programa así de ¿han visto mi maletín? este maletín está todas todos, todos los claro, mismo James Bones acá está señores la lista de las personas de todas las personas que han participado voy a saludar a una por una y voy a decirles qué cosa han hecho mal dice que en algún momento salen los números y no es la persona, o sea, y no han completado los requisitos no entran al sorteo ojo que los requisitos básicamente son de ser seguidores de Miraflores TV digital de Mamabuchi el hashtag y de haber compartido también este en modo público lo más importante etiquetar a tres amigos no escribir sino etiquetar por favor si no han cumplido esas condiciones no se puede ingresar al sorteo si es que sale y no ha cumplido alguno de estos requisitos pasamos a otro número correcto así que estamos ahora con notario y todo Mamabuchi es lo máximo hola ¿cómo están? feliz día feliz de la vida y ver sonreír a mis reinas bendiciones nos dice por ahí llegas a treinta y con ellos sorteas el gorro dice por ahí ok bueno ya saben si llegamos a más personas ahorita vamos a sortear un gorro y si seguimos subiendo en alcance yo sé que las personas ahorita están atentas con el tema del caso de la sentencia de la señora Keiko Fujimori pero te agradecería por favor que dejes un ratito ello porque en verdad creo que si estás ahí atento a lo mismo que hacen cada semana cada día y cada transmisión este mejor conéctate en estos momentos al sorteo que vamos a estar muy regalones hoy día ok sigan compartiendo ahí Jairo Mendoza nos dice un segundo por favor hola 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 Silvi Marín Mili Prado Jairo Mendoza Rosita Sexta Marca hola hola Paredes Nicole hola muchísimas gracias no te preocupes dice por ahí hola a todos son gorros perfecto listo compartido a más personas qué hermoso dice ahí Lesbit BG se cuelga bueno se cuelga compartido en grupos Azu qué chévere para nada dice Jairo Mendoza Mamauchi es lo máximo qué lindos gorros Mamauchi es lo máximo compartido Pamela ahí no sé está Pamela Gutiérrez mándale dice por ahí sortea un morrar de cuero Uchi es lo máximo hola Francis Farías perdón para todos los chicos que están ahí conectados ojo tengo este canguro que va a ser todavía la segunda semana de noviembre vamos a sortearlo y está bien chévere este canguro porque es de cuero cuero y bueno yo sé que los los patas siempre están con el tema de que ya se llega el verano vas a estar acá por ejemplo con tus llaves por acá vas a estar con algunas chapitas de repente lo que vas coleccionando la moneda la billetera este de todo ¿me entiendes? el bloqueador también por favor los chicos también tienen que cuidarse la piel así que ya saben sigan compartiendo ¿qué debemos hacer? lo que estamos haciendo ahora es tienes que invitar a todos tus amigos a la transmisión y mientras más personas se conecten en estos momentos vamos a regalar el sombrero el gorro perdón no sé por qué digo sombrero el gorro de la marca de Mamauchi ustedes van a escoger el color y el logo de Perú o sea la marca el sello de la marca Perú así es que comiencen de una vez les exijo es ahorita mismo si no nos vamos con las sandalias y todo claro claro mismo que autoritario por Dios y para las chicas que están ahí conectadas tengo dos regalos ahorita las sandalias que siempre han estado ahorita las personas y este bolso que está bien bonito Yasmín también puede participar así que ya saben pueden participar entonces este bolso está en sorteo hoy día también así es que a más vistas a más compartidos a más comentarios es este bolso también sale hoy día lo que tienes que hacer es seguir a Mamauchi ah el teléfono también puede llamar al nueve sesenta y siete dos tres uno ciento nueve está cargando es que no sé dónde está el cargador del teléfono nueve seis siete dos tres uno ciento nueve y comunicarte con nosotros para que puedas también ser parte de este bolso yo creo que vamos a hacer el sorteo con las personas que llamen ¿no Yasmín? solo con las personas que llamen ¿ok? todavía no todavía no apunta apunta el teléfono porfa nueve seis siete dos tres uno ciento nueve si Yasmín viene con Yasmín nuestra modelo que por ahí se va a poner el miren ustedes yo lo voy a usar así nada más está bien chévere me gusta me gusta este bolso yo lo he guardado de verdad como tesoro porque aquí aquí les voy a mostrar un poquitito para que ustedes puedan ver quien no quisiera llevarse este bolso es para las chicas por ahí ya se llega el verano sigan compartiendo Jehová Lizárraga Diana Carranza Valencia Milagros hola Ernesto guapo dice Doris Lizárraga muchísimas gracias saludos a Maximiliano Sibbeiro es tu fans dice ahí muchísimas gracias Silberio este Maximiliano Silbeiro muchas gracias muchas gracias Bello me encanta el bolso ¿qué esperan? tienen que comenzar a invitar te explico cómo ¿ok? el bolso lo voy a dejar ahí yo creo que debiéramos de tener acá un perchero para mostrar los productos ¿no? te explico cómo llegar para este si no llegamos a más este Dios mío Yasmín están llamando ¿qué hago? ¿te paso? ¿todavía no? ¿pero no vamos a inscribir para el bolso? ojo tenemos vaya un segundo por favor ya sigan compartiendo este por ahí no podemos hacerle esto tú decides ¿qué hacemos? llamadas o este o con las personas que compartan el programa las dos creo ¿no? no sé voy a trabajar mucho no quiero ¿qué hacemos? ¿quién quiere ese bolso para mí? por eso no quiero ¿yasmín quiere el bolso? ¿ustedes le dan a ver ¿yasmín quieren regalarle el bolso a yasmín sí o no? sí no pero mamá Uchi dice que a ti te va a regalar también tu bolso así que tú no seas egoísta tienes que darle a las personas que puedan saluditos me encanta yo quiero dice parales Nicole yo creo que vamos a apuntar las llamadas que te dé un buen saludo con que digan Mirafloreste Digital pero lo sacamos desde acá o desde allá sí pero dónde es un concurso así es que vamos a esperar todas las llamadas a través del nueve sesenta y siete dos tres uno ciento nueve estamos regalones hoy día a través de Mirafloreste Digital hola buenas tardes hola Ernesto Bello ¿cómo estás? acá tu admiradora Dori Bizarraga hola Dori ¿cómo estás? siempre siempre sintonía de Mirafloreste Be Digital siempre con ustedes chicos cuéntame ¿tú estás llamando para participar por el bolso? sí o para saludar sería genial que puedas llamar para saludar también también como no como no en todas las transmisiones siempre ahí para saludarlos siempre en su vivo y dándole buenas vibras chicos al programa voy a apuntarte Dori acá cuéntame ¿te gusta la plataforma? siempre ahí con todas mira veo de todo veo desde Ivoncita de que me lee las cartas de Cur de de la güera no me pierdo los programas ya le voy a decir a las personas que ya están conectadas compartan tienen que compartir ¿cómo comparten? simplemente al momento que están en la transmisión en vivo deslizan el dedito hacia arriba una vez que una vez que han deslizado el dedito hacia arriba tienen que comenzar a invitar a todos sus amigos y por ahí les va a salir una opción en la cual también pueden compartir en grupo si es que son parte de grupo ¿por qué? porque hoy día vamos a regalar tres cosas en verdad sí, son tres cosas las sandalias que vine a hacer gracias a Mamauchi el sombrero no, sombrero no Yamine el gorro la gorra la gorra si tú te dieras ganas por ejemplo ¿qué color te gustaría? ¿el fucsia? ¿celeste? ¿naranja o negro? un rosado el rosado está lindo el rosado está bien bien bonito por ahí estamos en pantallas te voy a apuntar acá para el tema del bolso también si seguimos con más oyentes y más compartidos vamos a regalar el gorro el gorro el gorro hoy día yo creo que para las personas que van entrando a lo que tenemos acá en nuestro ¿cómo es? en nuestro cofre mágico este vamos a regalar el premio Consuelo así que ya saben muchísimas gracias Doris espero que sigas conectada a través de nuestra plataforma siempre siempre necesito besos para todos y chicos sigan compartiendo sigan compartiendo para hacerlo más porque los programas están chéveres muchas gracias Doris sigue conectada a través de Miraforio TV Digital cuídense muchachos seguimos seguimos con las llamadas hola buenas tardes hola ¿qué tal? ¿con quién tengo el gusto? hola ya voy con el sorteo fantástica de ustedes ¿cuál es tu nombre? disculpa Magali Ruiz Álvarez bueno más conocida como la Chío Ruiz yo siempre este hago comentarios me encanta el programa de la señora y boncita fanática de ustedes Magali tu apellido discúlpame Ruiz Álvarez Ruiz Álvarez ¿desde dónde te comunicas? estoy llamando de los olivos wow qué rico calor debe estar haciendo ahorita ¿no? porque acá ha salido un sol uy acá estamos con mis hijas emocionadas tras la llamada ¿quieres mandarle saludos a alguien? sí saludo para mis hijas que son acá para Camila que es fanática de usted y para mí para Magali Ruiz ¿vas a celebrar el día de la canción criolla o vas a celebrar el día de Halloween? en ninguna cosa soy un poco malita de mi piel no puedo salir me caí un accidentito y estoy acá contraísta en mi sillón escuchando transmitiendo en vivo fanática de usted bueno vas a ver tienes que estar muy bien para el verano y para que puedas llevar tu bolso también por toda la playa y porque ya sabes que has participado está todo muy lindo los colores felicidades para Ernesto ¿has participado ya para el tema de las sandalias? no primera vez que llamo sinceramente a Miraflores a verificar siempre hago siempre sigo sus transmisiones en vivo y siempre comento sobre todo cuando sale la señora y boncita los lunes y los jueves a las once de la noche perfecto muchísimas gracias Magali que ya se apuntaba para el sorteo del bolso hoy sale el bolso felicidad y todas las bendiciones para ustedes que sean sus éxitos cuídense ya ok muchísimas gracias y saludos para toda la gente de Los Olivos bueno seguimos con las llamadas Yasmín no querrás ayudarme conectando ahí por favor el teléfono para no estar eso porque en verdad no sé si nada que apure ese trabajo si no no hay sueldo solamente conecta nada más es que para estar más regio pero yo estoy viendo acá no sé dónde no sé en verdad es que no sé dónde está ni el no sé dónde está el cargador escúchame debajo de mi escritorio hay un cargador no ese cargador está nuevo ahí está el cargador el cable ay ok ya ya encontramos estamos bien lo que pasa que Yasmín no quiere trabajar como ella descansa perdón domingo descansa lunes descansa martes ahí está floja floja por favor seguimos conectados a través de Miraflores TV Digital escuchen gente porfa compartan el programa inviten porque si llegamos a más vistas este vamos a regalar este bolso lo que necesito es lo siguiente cuando pongas en el en el video dice compartir vas a deslizar todo el bueno vas a vas a deslizar tu dedo y vas a ver a todas las personas que están ahí invítalas a todas invítalas a todas de verdad para que puedan seguir con esto tenemos una llamada telefónica son exactamente las cuatro de la tarde con cincuenta minutos buenas tardes bienvenido a Miraflores TV digital con quién hablo buenas tardes bueno hola hola ¿qué tal? hola ¿cómo estás Ernesto? buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? pues con la güera Pamela que tiene que llamar porque obvio los regalos están súper padres y yo quiero estar en la lista ya pues güera tú tienes que dejarle a los oyentes tú tienes muchos regalos pues es más yo creo que tú eres mi competencia en el programa de regalos ay no ¿cómo crees? bueno ahí nos damos un llegue pero también decirles que a las nueve bueno la programación debe a partir de las siete ocho que comenzamos con Lucrecia luego la güera Pamela y luego con Curpos vienen buenísimos es que no se puede perder la gente que definitivamente si no van a salir a bailar ni a rumbear tiene que estar en la programación de Miraflores TV digital perfecto güera escúchame te apunto acá para el tema del bolso invita a todos tus amigos por favor porque tenemos el bolso las sandalias y una gorra de la marca Perú gracias a Mama Uchi y la gorra yo sé que de hace tiempo sí que comparto comparto porque quiero las chanclas las chanclas las chanclas ojo que hay de la talla treinta y seis a la cuarenta pero cualquier cosa es buena me encanta la marca Mama Uchi es buenísimo hay que compartir hay que deslizar el dedito que tanto te gusta decirlo te veo guapísimo te veo más al rato y obviamente pues con más sintonía y me encanta que la gente se esté súper conectando porque realmente somos los únicos claro no hay imitación de hecho de hecho muchísimas gracias güera Pamela hoy día viene a las nueve nueve y cuarto de la noche viene la güera y con un montón de premios también así es que y vamos a estar asustando gente un poquito bueno vamos a hablar de muchas tradiciones tanto las tradiciones de Perú y las tradiciones de México porque pues es Halloween y mañana es el día de los muertos pues ¿no? vamos a ver qué tanto porque también tenemos un documental donde salen espíritus chocarreros perfecto güera te cuento mi querida güera es que hay un montón de llamadas así es que me vas a disculpar pero más tarde yo te veo a ti en vivo y en directo así es mi amor bueno que sigan participando muchas buenas vibras y hoy tenemos una súper programación entre todos ok voy a participar en tu programa también hasta ahorita estoy esperando un regalo ahí te espero no se olviden hoy día a las nueve y cuarto de la noche la güera Pamela va a regalar un montón de cosas entre zapatos pulseras este cambio tiene un montón de cosas para regalar así es que la plataforma está regalona y como ella hace un momento lo dijo somos la plataforma de Miraflores TV Digital ochenta y tres años señores dentro de los medios de comunicación esta plataforma que cada día va creciendo y ahora en las redes sociales tenemos llamada telefónica hola ¿cómo están? buenas tardes llamen al nueve sesenta y siete hola buenas tardes hola ¿qué tal? ¿con quién tengo el gusto? ¿me escuchan? ¿me oyen? te siento ¿con quién tengo el gusto? hola hola ¿qué tal? buenas tardes ¿con quién tenemos el gusto? disculpe te siento con violeta no le llego a escucharla con violeta acá está hola violeta ¿cómo estás? bueno no tengo el gusto de conocerte en persona pero violeta marroquín ¿correcto? correcto exactamente ¿cómo estás? yo de verdad estoy muy feliz de que tú puedas estar siempre siempre te veo conectada a nuestras transmisiones en los concursos también espero que la plataforma te guste que sea de tu agrado cuéntame ¿qué te parece Miraflores TV Digital? me me encanta realmente el programa mira desde la primera vez que lo vi me enganché como 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 les digo ustedes yo realmente me entretienen y me apasiona me apasionan los diversos programas y sobre todo tú porque tienes una chispa tremenda he visto ayer que me has estado molestando ¿ah? ayer ¿sabe lo que me dijo? que mis neuronas se están quemando sáquenla de la lista no la pongas por favor claro porque estaría todo el vapor por encima de tu cabeza ¿pero qué te parece? ¿ha quedado bien mi cabello o no? sí y te ha quedado bien ¿ah? esto es gracias a mi auspiciador que es la Agusha Spa gracias a Alejandro Romero un besote grandote para toda la gente de la Agusha Spa que me deja el cabello siempre bien bien chévere y tú sabes que yo soy zambito ¿ah? así este zambo pero parezco un maíz creo un popcorn ¿no? una canchita escúchame ¿vas a celebrar hoy día la canción criolla o Halloween? la canción criolla por supuesto de hecho la canción criolla perfecto Violeta ¿quieres mandarle saludos a alguien? ¿alguien especial? ¿estás con la familia? ¿de dónde nos estás llamando? te estoy hablando de San Juan de Lurigancho un saludo muy especial para Gloria para Gladys para Adita que siempre están pendientes de la de Miraflores TV digital y y pues este muy emocionada pues de que hay ingresado la llamada me parecía me parecía increíble estar conversando contigo bueno y lo mejor va a ser si es que ganas algo de eso tienes que venir a la plataforma para poder tomarnos una foto y darte un beso grandote ¿me entiendes? ah puede venir cualquier día también ¿no? ah ya claro que sí y yo te he dicho guárdame mis sandalias ¿ah? desde el primer día que has traído las sandalias te he dicho gracias a Mamá Uchi yo quiero mis sandalias me jalan las orejas escúchame tienes que invitar a todos por favor porque hoy día me han contado si es que llegamos a más vistas va a regalar un gorro de la marca Perú así que está bien chévere y empiecen de una vez a invitar a todo el mundo y hacemos el sorteo del gorro hoy día también ¿ok? entre todas las personas que están escribiendo y saludando un besote grandote para la gente de San Juan de Lurigancho un saludo para ti Violeta Dios mío el apellido lo he copiado mal pero sé que eres Violeta Marroquín mira mi letra qué feo Marroquín dice ahí un besote grandote acuérdate del cuero Marroquín así que me vas a tener presente que Dios se me cuide siempre y muchas gracias por ser parte de Miraflores TV Digital buenas tardes gracias yo estoy feliz de verdad de que las personas estén llamando sigan llamando al nueve sesenta y siete dos tres uno ciento nueve porque las chicas ojo hay un montón de chicas que están llamando ¿ok? las chicas quieren este bolso de Mama Uchi y Heidinger que es la misma marca este si ustedes quieren llevárselo hoy día voy a sortear faltando unos quince minutos antes de terminar el programa este bolso se va este bolso se va nueve sesenta y siete dos tres uno ciento nueve coméntame y escríbete ¿aló? ¿hay llamada? ¿aló? hola ¿me escuchan? sí te escucho ¿me sienten? ¿te escuchas? oye eso de Thalía si ha quedado para la historia ¿no? ¿con quién tengo el gusto? con Matilde Patiño Oviedo déjame apuntarla por favor ¿desde dónde nos está llamando? de San Juan de Lirigancho Campoy Matilde Matilde Patiño perfecto coméntame ¿desde hace cuánto que tú ves la plataforma? ¿es la primera vez que la ves? ¿alguien te la recomendó? una primera vez para que serte sincera me gustó y me quedó prendida de estar en vivo verte me sonrojo me sonrojo saludo para todos escúchame en San Juan de Lirigancho está haciendo calor porque hoy día salió el sol pero Dios mío la gente ya pensaba que era verano sí rico quema acá en Campoy también no se olviden por favor de echarse el bloqueador este hoy día ¿vas a celebrar Halloween o la canción criolla? no Halloween Halloween y ya tienes el disfraz vas a salir este normalmente lo que hacen en esta fecha salen con los niños a las calles para que puedan pedir caramelos ¿vas a acompañar a alguien tú? voy a acompañar a mis nietos ¿y quieres mandar saludos a tus nietos? claro saludo a mi Dameres a mi Yanela a mi Olenca y a mi Daffi perfecto tengo cinco nietos wow cinco nietos yo ni siquiera tengo hijos todavía pero espero tener hijos algún día por favor quiero mandar un saludo sí, claro quiero mandar saludos a mi esposo que ahorita se encuentra en Cerro Azul ¿cuál es el nombre del señor? mi esposo se llama Jaime Rubén Lizárraga Cero Jaime Rubén Lizárraga sí perfecto vamos a mandar un saludo desde Miraflores TV Digital al señor Jaime Rubén Lizárraga muchísimas gracias y de verdad agradecerte a ti Matilde Patiño por estar conectada a la plataforma te informo que no solamente este es el único programa que va a regalar cosas hoy a las nueve de la noche viene un programa que se llama Gatos Enamorados con la Güera y tiene un montón de cosas desde vestidos pulseras cortes de cabello y los jueves está Lolo Díaz con la noche con Lolo y regala también un montón de cosas desde cambios de look y faciales y plasmas para que tú estés súper regia entonces yo te invito ah perdón y la aventura si es que quieres escúchame quisieras ir por ejemplo este a saltar de parapente un día este un full day en Paracas todo eso lo jueves lindo ¿no? lo jueves por allá lo jueves a las siete de la noche el programa Aventurradio te regala todo eso entonces tú tienes que estar conectada para que puedas participar porque Yasmín es la responsable y como tú has estado llamando eres una oyente número uno desde ahora también todos son número uno pero es bonito que tú estés que te guste esta plataforma y es nuestro objetivo así es que no te desconectes porque hay un montón de programas y te aseguro que te van a regalar un montón de cosas tienes que estar enganchada ojo siempre hoy día van a regalar jeans también y ahorita estoy enganchada muchas gracias muchas gracias gracias por la información de los jueves que voy a estar peregrine para ver si me gana el guito perfecto yo voy a estar ahí y te aseguro que voy a ayudar también muchas gracias a la señora Matilde Patiño que nos está llamando desde San Juan de Lurigancho sigan llamando al nueve sesenta y siete dos tres uno muchas gracias buenas tardes les voy a contar les voy a contar les voy a mandar saludos a las personas que han estado participando sigan me dice Mamabuchi que todavía el tema del gorro él está chequeando las transmisiones yo sé que las personas están entrando y saliendo porque es una hora de trabajo pero por favor compartan yo sé que por ahí va a haber personas que quieren el tema del gorro y el bolso si sale hoy día sí o sí porque es un tema de disculparme porque el día de ayer me demodé mucho en Legush Spa claro entonces yo ya estaba listo para venir y salí como a las seis de la tarde ya para venir acá a Miraflores fuera de siete y media y dije no ya no hay forma y ahí hubo un montón de programas pero el tema está tengo fe ganaré Lachio Ruiz muchísimas gracias Evelyn Walker Doris Lizárraga Rosita como jajaja tiene que ser doble opción Violeta Marroquín que ya le saludamos Daniel Maciel yo quiero llamada llamada telefónica ya aparezco ya aló quien es hola hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿desde dónde nos estás llamando? ¿cuál es tu nombre? Chincha Chincha Edgar Cárdenas desde Chincha hace un momento le estuvimos mandando saludos al señor Jaime Rubén Lizárraga que está en Cerro Azul pero ¿cuál es tu nombre? discúlpame Edgar Cárdenas Yasmín si me ayudas Edgar Cárdenas Cárdenas así es Edgar cuéntame ¿es la primera que estás viendo la transmisión o ya has visto algunos programas de la plataforma? en algunos momentos que tengo libre sí me cuento un poco ahí para poder trabajar ahí y estar escuchando los comentarios activo bastante a lo que es la marca Hedy sería Mamauchi ah mira tú bueno y hoy día te cuento que hoy te cuento que hoy día tenemos regalos muchas cosas pero lo más importante es que vamos a regalar una gorra también con la marca Perú y es de la marca Mamauchi y para ti que eres un caballero vamos a regalar un canguro pero este canguro no sale hoy día va a salir todavía la próxima semana aproximadamente y es un canguro de cuero y está bien chévere así es que yo te invito a que puedas seguir la plataforma ¿Quieren mandarle saludos a alguien? a la familia a los amigos claro que sí claro que sí un gran saludo un fuerte abrazo para toda mi familia carna, campaña para mi familia también está más gustado un gran abrazo para los emprendedores como hicimos están ahí saliendo adelante de verdad bastante orgulloso de ellos y éxitos en sus transmisiones en su programa nos está llamando desde Chincha oye que rico se come en Chincha la sopa seca ah su madre por dios yo fui hace poco nada más pasé por Chincha que rico que rico por favor alguien me puede llevar a Chincha cuando hiciste en Tailoy también en Tailoy está en el Vedaplaza ¿cómo? en el Vedaplaza de Chincha así es estamos acá escuchándole en el horario de refrigerio ah perfecto bueno toda la gente de Tailoy ahí para toda la gente de Chincha muchísimas gracias que sigan conectados porque ya viene el sorteo te apunto Edgar Cárdenas para el sorteo de la bolsa o no sé cuéntame del bolsa igual para cualquiera de los productos los productos son de alta calidad de alta calidad de verdad cualquiera si hay el bolso para mi esposa si es de la gorra será para mí o para mis hijos o lo que sea perfecto entonces quedas apuntado no te olvides Edgar Cárdenas de invitar a todos tus amigos a que vean la transmisión porque en breve vamos a hacer el sorteo de las sandalias y también bueno las sandalias es básicamente un sorteo que viene ya casi 15 días ya nadie más puede entrar pero si para el bolso y la gorra si pueden todavía participar ok muchísimas gracias para la gente de Chincha gracias para la gente de Tailoy que nos está escuchando un besote para todo para todo el distrito de Chincha y nosotros seguimos acá conectados muchas gracias son las cuatro son las cinco de la tarde con ahora si voy a ser exacto porque si no ya es mi me molesta cinco con dos cinco con dos la gente está conectándose ahí llamen por favor al nueve sesenta y siete dos tres uno ciento nueve mira lo que tengo para ti hoy día ya va a salir este par de sandalias nadie más puede entrar a este sorteo y mira yo me voy a parar están bien bonitas ahora el objetivo de esto es si es que tú calzas treinta y seis estas son treinta y siete pero si calzas treinta y seis o calzas cuarenta porque hay algunos casos que las chicas calzan cuarenta Yasmin ¿tú cuánto calzas? no pues no lo voy a hacer en poli Yasmin calza treinta y cuatro creo esas no hay es desde la treinta y seis hasta la cuarenta hola Richard Mendieta ¿cómo estás? Richard Mendieta es el encargado de Lolo Díaz Spa que me pone la piel pero súper linda el rostro también es el programador del vuelo en parapente ya ah también también ya está ya está Richard Richard escúchame si me estás viendo ¿puedo ir más tardecito por favor? sabes que estoy en programa y me he hecho o sea primero es los oyentes y ya este luego voy un ratito por ahí voy a mandar un saludo para Lolo Díaz Spa búscalo en todas las redes sociales porque ya se viene el verano y tiene un montón de cosas por ejemplo de faciales plasma reductores y un montón de cosas más para que tú puedas lucir en este verano súper chévere una piel sobre todo bien fresca sin puntitos negros sin el rostro que te brille nada que ver o sea todas esas cosas las soluciones en Lolo Díaz Spa búscala en las redes sociales está que mira flores voy a mandar saludos saludos desde Teclovers Perú de la Chío Ruiz y los mejores tequeños dice ah mira que nos traiga Yamin dile que nos traiga tequeños yo quiero convence por favor Yamin convence convence pero puntual dice no puedo ser puntual pues ya yo quiero el gorro dice ya te conocen ya tenemos una gorra ojo quiero que comiencen a compartir el programa ahorita mismo inviten a todas las personas que ustedes puedan para que entren al sorteo ojo Mamauchi nos está regalando una gorra ya sea en cualquiera de los cuatro colores que hace un momento Yasmín lo ha publicado y para las llamadas que van a entrar tenemos entre un celestito tenemos un rosado tenemos uno tipo naranja que yo creo que es más salmón y uno black para los que les gusta el black ahí está y la marca Perú claro está de Mamauchi para las chicas lo que sí va a salir hoy si llegamos a más vistas sale la gorra así es que es culpa de ustedes es responsabilidad de ustedes si alguno aunque sea déjenlo en mute ahí dejen claro permanece y luego ves todo no es que quiero que me veas a mí claro quiero que te lleves algo y es la idea porque este tres de noviembre cumplimos ochenta y tres años señores la marca Miraflores y ahora estamos en las redes sociales Miraflores TV Digital así que yo te agradecería que puedas seguir a Miraflores TV Digital la que tiene el chat gris este por ahí he visto que hay algunas páginas fake así es que no les no 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 te dejes ahí engañar la página oficial es Miraflores TV Digital en todas las redes sociales ¿Dónde está el señor Ricardo Palma Míchels? Ah sí acá está ¿Quién ha venido por ahí? Ah La doctora Liliana La doctora Liliana Humala Saludos a mis reinas Melanie y Camila las amo voy a mandarle saluditos grandes ah son tres gorras dice ¿Tres? Son tres gorras que va a regalar Ok Ok entonces comparte ahorita mismo porque te aseguro que esas tres gorras tienen que salir ahorita mismo pero si no llegamos a más seguidores no te puedo regalar nada las gorras tienen que ser mías y va a ser una de Yasmin una mía y una de la doctora Liliana y así es que si es que yo no veo que suben los televidentes se dice Yasmin ayúdame con eso obvio somos televisión querido no voy a regalar las tres gorras así es que ahorita mismo quiero ver que suban los números y llama al 967-231-109 porque este bolso tiene que salir hoy día hoy día si se va Yasmin me ha dicho que por ahí está apuntando está muy trabajadora Yasmin está apuntando todas las personas que están conectadas que están compartiendo y si bastante estoy haciendo si Yasmin por favor tienes que darle ha llamado Doris Lizárraga Magaly Ruiz Álvarez todos te llaman te saludan a ti y a mí me ignoran ni siquiera me dicen un besito a la chica por favor tienen que llamar a Yasmin Pamela Laguera ha llamado Violeta Marroquín Matilde Patiño ha llamado el señor Edgar Cárdenas desde Chincha muchísimas gracias para la gente de Chincha espero que cuando vaya me puedan invitar todo el equipo de Tayloy perfecto a la gente de Tayloy que nos está viendo de Chincha también muchísimas gracias por acá Rosita Sexallamarca mándale saludos a mi bebé un saludo para Angie un besote grandote para Angie desde Miraflores TV Digital desde el programa de Todo un Poco hoy es un programa totalmente locazo porque yo no salgo los miércoles ustedes saben que salgo los días viernes o los lunes pero el día de ayer yo les fallé todo el tema está porque me estuvieron ahí haciendo unos cuantos en el cabello y otras cosas gracias a la Gush Spa quiero el bolso dice por ahí Marisa Cogorno ¿cómo estás? bienvenida a Miraflores TV Digital no te olvides que tenemos que tenemos que llamar llamar Yasmin si me ayudas poniendo ahí el teléfono colocando ahí el teléfono para que la gente se pueda asociar hola ¿cómo estás señorita? buenas tardes muy buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? el 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 me conoce como Rafael Alave ah hola Rafael ¿cómo estás? desde Chimbote no sé bueno está en Lima pero él vive él es Chimbote me parece Rafael Alave igual es Perú así que igual bienvenido un saludo bien grande ¿cómo estás ¿cómo estás? este Rafael? está bien de llamar para saludarle escúchame este hoy día vas a celebrar Halloween o la canción criolla los dos los dos yo también yo creo que voy a ver solamente películas Yasmin porque nadie me ha invitado a ninguna fiesta hoy día saludo a ustedes un abrazo bien fuerte ¿quieres participar? ¿quieres participar este Rafael para el bolso? para mi tazita él sabe a mi taza tengo una sorpresa para todos ustedes por ahí por ahí por ahí voy a estar regalando algunas dos o tres tazitas y así es que todo el mundo tiene que pelearse por esa tazita porque es esta de acá miren ustedes esta la demuestra no hay nada pero este yo quiero regalarles también una tazita para que siempre nos lleven su corazón y escúchame Rafael te agradecería por favor no te olvides que la página oficial de Miraflores es Miraflores TV Digital no te vayas a olvidar este siempre recomiéndala si es que por ahí ves alguna página fake ya sabes qué hacer y nada así es que bienvenido y yo sé que eres un seguidor de nosotros muchísimas gracias un abrazo muy fuerte a todos Rafael Alave tiene que ganarse su taza Yasmín acuérdate porfa su taza su taza tiene que llevarse a Rafael no yo sí me acuerdo de él no te preocupes Rafael Alave tiene que llevarse su taza vamos a seguir con el programa muchísimas gracias Rafael gracias no se olviden gente que hoy estamos voy a mandarle saludos a las personas que han estado participando las personas que han hecho por ejemplo un buen trabajo en el sorteo de las sandalias son las siguientes Jenny Gabriela Martínez hizo todo hasta incluso nos sigue en Instagram Marlene García Cuba también Denise Velarde hizo lo mismo o sea ha hecho un buen trabajo y tiene doble opción las personas que voy a mencionar son las personas que tienen doble opción y les voy a decir el número yo hace un momento publiqué la foto Rosita Sexayamarca nos sigue en todo el tema de las redes sociales pero creo que no nos sigue en Instagram porque acá falta el Instagram Rosita Sexayamarca no nos sigue en Instagram pero si entras igual no tienes doble opción Liz Yapay Figueroa si nos sigue en Instagram muchísimas gracias Denise Alexandra Quintana Nilla Cáceres nos sigue en todas las redes sociales voy a mandar saludos también para Juan Carlitos ORNZ que también ah perdón él nos sigue en Instagram pero no ha dado like a Miraflores TV Digital y no ha dado like a Mama Uchi así que si sale su número que es el número dieciséis no puede entrar al sorteo voy a mandar saludos también para Gilda Riega Anicetos no ha puesto el hashtag correcto así que si sale por favor no puede entrar al sorteo tampoco María Baj Yacerrón no nos sigue y tampoco ha puesto a Mama Uchi Like Paulita Cruz bien buen 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 trabajo ya parezco profesor Yael Blas muchísimas gracias nos sigue parezco profesor un veinte para ella Yael Blas nos sigue también muchas gracias María LP también veinte para ti voy a mandar saludos para Violeta Marroquín que nos sigue en Instagram hashtag Mama Uchi todo el tema Erika Dewon también gracias por haber estado ahí doble opción no se olviden Aldair Gutiérrez García todas las opciones lo ha vuelto a hacer y doble opción también para el sorteo Pretel Guarchadraque Fernando también muchas gracias y alguien solamente nos siguió en Instagram pero no ha hecho nada más y ha etiquetado así que no puede entrar jalado jalado Pedro Contreras muchísimas gracias ahí nos sigue y Ana barra C también son las únicas personas que van a entrar para doble doble función que estoy hablando para doble opción no se te escucha muy bien doble opción ahí me escuchas sí ahora sí ahora sí es que estoy haciendo cositas por acá y no quiero que sepan sí le sigo dice Rosita Sexayamarca a ver voy a ver voy a ver voy a entrar a ver si es que Rosita Sexayamarca en mi Instagram de Miraflores TV Digital pero que te diga cuál es usuario porque a veces cambian sí por favor avísame déjame revisar acá cuál es tu tu Instagram por favor buen programa premiado a sus oyentes Rubén Lizarra Gacero muchísimas gracias Silvi Marín Palomino muchas gracias yo también lo sigo en todas sus redes sociales alguien me está llamando pero no puedo contestar porque estoy en programa quiero ver a Silvi por acá Silvi 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 creo que está yo hace un momento la mencioné o no la mencioné ojo que estoy dando todas las personas que han estado compartiendo y han estado realizando el trabajo de todos los puntos que se había acordado ok y a todas las personas se les notificó por mensaje que tenían que completar su inscripción qué página qué página se toma el tiempo de poder conversar contigo y te dice oye ¿sabes qué? te falta pues dale like oye ¿sabes qué? te falta ponerle la etiqueta oye ¿sabes qué? pon el hashtag correcto no hay ninguna otra página en el mundo que esté más interesado en que tú participes en este sorteo y nosotros somos testigos porque yo mismo me he sentado hace dos días y Yasmín también ayer a escribirle a cada persona en toda la publicación por favor etiqueta con arroba por favor hashtag no te olvides darle like si no haces eso no podemos entrar porque hay personas que sí lo han hecho y no podemos este tenemos que ser justos y equitativos claro tenemos que ser justos justos ya que hay un juicio ahorita con el tema de la señora Keiko Fujimori bueno casi es justo si no después nos enjuician con notar y todo claro olvídate un poquito del tema de la señora Keiko Fujimori porque todos los días es la misma cosa en verdad a las seis de la tarde ya me da dolor de cabeza escuchar lo mismo lo mismo que si la sentencia no la sentencian que salió esto que salió la prueba que acosan al abogado ya basta por favor señora así que olvidemos un ratito de eso y bienvenidos a Miraflores TV Digital que es momento hoy es un día de fiesta hoy se celebra el día de la canción criolla los niños celebran Halloween también hay que tener mucho cuidado por favor al momento que salen con los niños para que puedan pedir caramelos siempre vigilando olvídense el celular un momento ahorita sí todavía no vayas a pedir caramelos porque ya viene el sorteo no les cuento lo que me hicieron ayer llegué a mi casa ¿qué pasó? me duché bueno este me cambié puse mi pijama de pronto voy a abrir las sábanas para meterme a la camita claro está a las once de la noche y de pronto veo una rata ¿me entiendes? una rata asquerosa pero no no sabes qué horrible fue eso de verdad vi una rata de esas que venden a tres lucas en la calle y alguien me había hecho la broma y yo salí gritando pero no saben o sea dije ¿qué miércoles hace? disculpe la palabra pero ¿qué rayos hace una rata en mi cama? ya me imagino ni siquiera hay tela de araña entonces yo agarré y Dios mío dije los mil demonios creo que me desmayé no lo sé en verdad pero fue un momento porque esas cosas que venden en los ambulantes son tan reales porque le vi los ojos hasta salió pensé que estaba muerta no lo sé y estaba con una cola inmensa así asquerosa ¿y por qué no lo trajiste? por ahí lo tiene Ricardo creo no sé yo lo sigo dice Doris Lizárraga Doris Lizárraga por favor por aquí me van a ayudar a seguir compartiendo Rosita Sexayamarca me confirman acá en Switcher este que si estás ahorita en Instagram así es que muchas gracias voy a ver yo también por acá porque a veces Yasmín de bondadosa no me delates no me delates voy a entrar yo al Instagram voy a entrar al Instagram de Miraflores TV Digital y vamos a ver si me puedes confirmar Rosita Sexayamarca con qué nombre estás para yo poder seguir saludos para todas las personas hablando del tema de eso por favor señores y Ricardo ha agarrado ese pericote esa rata y ha bajado hoy día y se ha puesto a asustar a la señora en la tienda a la señora del café estaban trabajando en unos ductos de desagüe de drenaje y tiró la rata por ese ducto y los señores han salido corriendo del susto de verdad qué feo esas cosas no eso no es el día de los inocentes no se puede hacer eso pues a ver Rosita sí, sí está Rosita Sexayamarca acá está señores Yasmín qué pasó qué pasó con eso acá está Rosita Sexayamarca así está claro acá está Rosita Sexayamarca son mil y tantos pues mis ojitos ya no daban pero no te voy a seguir mentira ahora sí empezamos el sorteo quiero más llamadas telefónicas tenemos exactamente hasta las cinco y cuarenta ok primero vamos a sacar el primer número ya que Mamauchi no sé si yo lo sigo jajaja yo lo sigo jajaja tu pijama es de Stitch ya empieza el show dice ya que empieza el show vamos a empezar por el primer número el primer número cuidado con la maleta de Misión Imposible mira, mira mi maleta ¿has visto? y dice mira Flores TV Digital de ahí está sacando hoy estoy feliz hoy estoy feliz esta es mi fiesta de Halloween y de la canción criolla ya que no voy a salir pero no mires no, espera después tengo que sacar todo todas las personas están acá ojo quiero que le den like a Mamauchi quiero que inviten a todos sus amigos porque hoy salen tres gorras tres gorras ok tres gorras para las personas ring ring teléfono teléfono ok vamos a llamar al nueve sesenta y siete dos tres hola 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 sí aló buenas tardes Ernestito hola ¿quién habla? soy Rosita Cajamarca hola ¿cómo estás? hola Rosita una fiel fan de mira Flores TV Digital no digo de mí porque ¿cómo estás Rosita? ella es el presidente del club de fans siempre le sigo es mi presidente del club de fans ¿no? sí oye alucina que me gustaría no mentira eso ya es mucha ya es ser muy votado ya muy reality pero oye tú sabes que me han dedicado a una canción que de ahí te la voy a pasar que dicen que vivo de canja esas cosas es mentira señor yo trabajo también no que el cabello me lo hacen pero igual hay que trabajar Rosita querías conversar contigo ¿desde dónde nos estás escuchando? yo yo vivo este desde Puente Piedra ¿qué tal el calor por ahí hoy día? hoy sí hace un calor fuerte hoy día ha estado muy fuerte ¿te gusta la plataforma? ¿te gusta escuchar los programas? sobre todo el mío ¿no? los demás no me importan mucho sí me gusta ver me gusta verte a ti y me gusta ver los demás programas también son bonitos bueno me encanta porque este ahí lo veo a Cur Curvi de Vicencio y a de los días a la huera y bueno a Ernesto y Videl que con la cocina creo con la cocina las recetas de Fidel y Rogelio perfecto con Rogelio se sabe toda la programación yo creo que hay que regalarle un gorro una gorra una gorra porque en verdad este tanto calor que está haciendo por Pente Piedra algún día espero ir a visitarte por favor y mi plato favorito es el arroz con pollo ¿tu plato favorito? un cevichito unas conchas negras no a mi no me gusta el ceviche lo siento o sea no sé por qué no me gusta el ceviche creo que es por la cebolla no lo sé pero mi plato favorito es un arroz con pollo que esté bien graneado y lo chistoso es que no me gusta que tenga la presa solamente es el arroz el arroz porque cuando le ponen presa te dan menos arroz entonces la idea es que te den sin presa no querido eso depende de quien te sirva el plato no 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 yo quiero arroz con pollo sin presa o sea solamente con su salsa de la huancayina si quieres yo te ayudo a cocinar un día y hago la salsa la salsa de la huancayina y tú haces el arroz con pollo porque si no a mí se me quema perfecto escúchame te voy a apuntar para el sorteo del bolso que es gracias a Mamauchi también en breve vamos a estar haciendo este bolso está bien bonito y yo sé que en verano las personas lo van a usar porque yo quería quedármelo yo quería quedármelo pero siento que he fallado el día de ayer y hoy día tiene que ser para una de ustedes o uno de ustedes ese era mi regalo de navidad que estabas ahorrando era tu regalo de navidad ¿no? y a mí no pues no hay forma si queremos tener seguidores siempre acá al lado nuestro tenemos que regalarle este bolso este Rosita ¿tienes saludos para alguien? sí yo tengo también dos bebés para mi bebé este tres años Angie y mi bebé de un año que es este Brianna ok desde acá de Miraflores TV Digital saludos primero para la gente de Puente Piedra muchísimas gracias por estar conectados a Miraflores TV Digital sé que Puente Piedra es un distrito que está muy muy ligado a la plataforma también nos escuchan muchas personas y sobre todo a Rosita Sexayamarca cuéntame ¿está bien pronunciado el apellido Sexayamarca? sí Cajiamarca lo pronuncia bien ¿cómo cómo? Cajiamarca 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 pero acá sí Cajiamarca yo siempre le digo Sexayamarca en inglés ¿no? Sexayamarca yo siempre te digo Rosita Sexayamarca Cajiamarca 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 Conectada no te olvides este oye escúchame hoy día vas a celebrar Halloween la canción criolla cuéntame no nada necesito mi casa mamá con mis bebés no puedo salir mucho bueno tiene una de un año bueno pero igual tú sabes que la programación de hoy día va a ser Halloween y la canción criolla sé que de todo va a haber hoy día y sigue conectada porque mi hija ya celebro ya la canción criolla va a haber claro es la idea este vamos a seguir conectados voy a mandarle un besote grandote para la señora Rosita y así como lo pronuncio yo a Cajiamarca Rosita Cajiamarca muchas gracias este bendiciones para ti y tu familia yo sigo conectado a través de la plataforma sigan llamando a través de Miraflores TV Digital estaré en la lista del bolso vamos a ver a Lesbit BG Dios mío tengo tantos números que creo que me hace falta si me suena yo creo que si hablé con ella y les mandé algunos mensajitos creo o por ahí está no sé pero si me suena el nombre si lo he puesto yo creo que si mandé el saludo a Leslie vamos a ver si si Leslie BG pero escúchame Leslie lo que no has hecho es no le has dado like a Mamauchi no me llegó a responder cuando se ve las inscripciones se han cerrado el día de ayer sé que eres por ejemplo no es seguidora de Instagram pero eso no es tan importante ahora porque el sorteo era que si eres seguidora de Instagram tenías doble opción o sea no era necesario pero es importante que seas parte también pero lo más importante de esto es que no le has dado like a Mamauchi ok si no le has dado like a Mamauchi sale tu número no puedes entrar empezamos con el sorteo vámonos por el primer número y esto va por una gorra ok vámonos por una gorra por una gorra por una gorra por una gorra y no me importa que me diga algo Mamauchi vámonos por una gorra porque las personas están trabajando están como locas con el tema de Halloween por el tema de la canción criolla yo estoy todavía un poco asustado por la broma que me hicieron ayer unas ratas señoras que ustedes vayan a su cama como es posible que hagan esto conmigo yo que soy un ángel yo que broto pura sencillez pura dulzura yo soy un terrón de azúcar y de pronto vas a tu cama y encima las tabanas son azules y la rata está escondida por ahí Dios mío puedes creer pero ya me voy a vengar ya me voy a vengar algo se me va a tener algo se me va a tener que ocurrir y para ello para la venganza de Ernesto y Yasmín por favor ideas ideas gente no hagan eso porque de repente estás con un día muy pero en verdad o sea en el tema de cuando te asustas al final te ríes el señor Ricardo es mi ídolo sí y de pronto sacas la sábana para ya meterte a la cama como dicen al sobre y de pronto ves una rata así creo que era de este porte que asco por Dios vámonos por una gorra lo sigo en Instagram dice cumplí con todos los pasos dale dale ok Heiding Hair muchísimas gracias empezamos con la gorra ok Yasmín no sé yo saco o no ya no voy a ver ya miren ustedes vamos a ver la cámara si es que la cámara da ahí tapa tus ojitos ok el primer número va a ser por una gorra y vamos a ver quién es vamos a ver quién es es el número cuarenta y tres es la primera gorra que va a salir es el número cuarenta y tres y vamos a ver quién es el número cuarenta y tres y es Mónica Zárate Zárate Mónica Zárate Zárate que es el número cuarenta y tres de la lista vamos a ver qué ha pasado con ella le ha dado like a Mónica Zárate 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 pero si es importante este compartir también ha compartido y ha dado la etiqueta también con lo que viene a ser me fascina Mamauchi número cuarenta y tres voy a apuntar acá por favor que es la gorra empezamos con los regalos por favor suban 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 con todas las transmisiones este y seguimos porque todavía nos faltan dos gorras más y nos falta el bolso para el bolso yo les agradecería por favor que llamen al nueve sesenta y siete dos tres uno ciento nueve ahorita mismo llamen llama al nueve seis siete dos tres uno ciento nueve llama ya y no me vayan a hacer una broma por favor otra vez de un insecto de una rata de un roedor nada de esas cosas porque yo en verdad sí me molestó ok voy a repetir el número es el nueve seis siete dos tres uno ciento nueve llama ahora llama ya ya le dio dice like ya le dio like a mamá uchi a ver les les bvg vamos a chequear eso si es que le has dado like te voy a apuntar acá vámonos por qué número es doris lizárraga por favor no me hagan esto qué les pasa dios mío con tanta gente que no sé ni dónde está doris lizárraga creo que lo hubiéramos puesto en modo este alfabético pues qué pasó jasmín querido yo lo pongo por orden de llegada señores yo creo acá que necesito un asistente por favor se me ve creo la pelada doris lizárraga este césar echandía cómo está rosita se examarca sigan compartiendo sigan compartiendo porque aparte de ello no se olviden que estamos regalando este bolso llamen ahorita al nueve sesenta y siete dos tres uno ciento nueve para que puedan participar de este bolso que está bien bien chévere si es que yo sé que estás trabajando estás a punto de salir de la oficina este deja la transmisión ahí invita a todas las personas comparte porque tenemos un montón de cosas para los caballeros voy a decirles y les voy a adelantar que tenemos este canguro que es para la próxima semana olvídate un poquito de los temas de la política la política creo que está en una cosa que no da ni confianza y lo que sí podemos hacer es conectarnos a través de la plataforma la política del Perú está cada vez creo en descenso este cada día que uno vea a los congresistas salir en los medios de comunicación no sé qué les pasa no sé qué comentan pero nunca les nunca los entendemos este un partido político va contra el otro se pelea el otro se no en verdad ya ya no sé qué está pasando creo que lo que falta acá es amar a nuestro país y darlo todo por nuestro país y no solamente por el tema de que ir a ocupar un puesto y ganar algo de plata no hay creo congresistas que tienen no sé cuántos años y no siento que den todas las cosas oye ¿has visto esos memes de lo de estoy a como Leila Chihuán creo que es ¿no? estoy Chihuán ¿no? oye qué malazo dice que la señora este congresista Chihuán este decía que no le alcanzaba el sueldo que le estaban pagando bueno son casi como 16 mil o 20 mil soles creo que es aquí no le alcanza eso por favor yo con 930 ya creo que puedo hacer todo llamada telefónica estoy Mo Chihuán hola hola mira Flores ¿te verifican? ¿cómo estás? ¿cuál es tu nombre? más felicidad por favor necesito felicidad felicidad es Halloween es la música criolla la canción criolla la gente escúchame si alguien me canta ahorita a través de la llamada telefónica una canción criolla yo les regalo el bolso automáticamente pero una bien cantada toda la letra si es que se la saben yo les regalo el bolso son 3 minutos de canción no importa hasta la mitad pues esa canción hola ¿quién eres? ¿de dónde nos llamas? cortó creo cortó bueno sigan llamando la desilusionaste le dijiste que ibas a que tenía que cantar pobrecito vamos por el segundo regalito que es la otra gorra Mamauchi porfa si estás ahí presente voy a sacar el número 43 vamos a mandar saludos para Mamauchi para Heidinger ya estamos despidiendo el programa un ratito porque viene la autora Liliana Humala con el programa de tú a tú muchísimas gracias por estar acá y por formar parte de la plataforma me están pidiendo que regale tacitas pero les cuento que si hay auspiciadores que me hagan esas cosas pues traigan un auspiciador por ahí de comida traigan traigan todas las cosas acá que todos se los damos a los seguidores no se preocupen que yo no me quedo con nada todos se los damos llamada telefónica vámonos por aló buenas tardes aló buenas noches dijeron que alguien canta y yo puedo cantar así no gane hola hola ok hola ¿cuál es tu nombre? Dori Lizarraga Dori Lizarraga pero escúchame tú ya estás participando pues acá quiero cantar ¿puedo cantar? ya ya a ver vamos a ver ya a ver Dori pídeme pídeme una ¿qué quisiera que te cante? escúchame Dori Lizarraga creo que se ha ganado unos zapatos ¿es correcto? sí hoy día voy a estar en la buena escúchame Dori Lizarra cántame cualquier tema ¿me entiendes? quiero que me hagan cortar las venas a ver esa que dices a ver puede ser para que sepan todas que tú me perteneces con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todas petable distancia porque mi pobre alma se returre de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento porque siendo tu dueña no me importa más nada ¿qué haces? ¿qué pasó? se acabó la voz es un playback es un playback es un playback nos está engañando bueno Dori Lizarra es que nos está llamando desde WhatsApp de audio creo a ver ¿aló? seguimos ¿hola? ¿aló? ¿aló? ¿qué tal? ¿de la sala digital? ¿cómo estás? ¿de dónde nos llamas? estoy llamando de los olivos bien gracias a la gente de los olivos ¿cuál es su nombre? disculpa Melanie Alfaro Ruiz Melanie Alfaro Melanie es primera vez que yo no te veo ahorita en la transmisión cuéntame ¿es primera vez que nos estás viendo? ¿o es primera vez que escuchas de Miraflore se ve en la digital? bueno en realidad es mi primera vez mi mami es la seguidora de usted y es la Chío Ruiz y siempre está escribiendo sus comentarios sí acá está acá está sí sí la veo un besote grandote para tu mamá desde acá y saludos para la gente de los olivos que en verdad siempre nos están escuchando te voy a apuntar ¿sabes cantar o no sabes cantar? siempre está pendiente de su página le encanta mi mamá felicidades Ernesto lindo tu peinado Ernesto hermoso tu peinado sí sigue dando esos de verdad está bien bueno igual que vengan más te queda muy bien Ernesto te ves muy guapísimo lástima que seas muy joven para mí pero escúchame ¿por qué no? para el amor no hay edad así dicen ¿no? dicen así pero lamentablemente ya tengo a mi esposito bueno él está en Italia pero amor de lejos ahí está en mi corazoncito bueno mándale saludos porque esta transmisión también llega hasta Italia así saludos a mi amorcito Eduard Tahuada Montalbán pronto esposito llegaré para estar juntos con la familia voy a mandarles escúchame Melanie te voy a apuntar para el sorteo del bolso no te olvides que este bolso lo puedes llevar a Italia también si gustas es un bolso de calidad cien por ciento y viene gracias a Mama Uchi te agradecería por favor que puedas entrar entra a la página de Mama Uchi dale like a la página de Mama Uchi y vas a ver un montón de cosas porque nos vienen más premios gracias a la página de Mama Uchi así que tienes que darle like este vamos a regalar también las andalias gracias a mi mami abrazos y servidora mi mamá es una tica de usted la Chío Ruiz perfecto cuando pruebas los pequeños cuando visitas la página es la Tekelovers la Tekelovers es la Chío Ruiz bueno yo espero que me traigan unos pequeñitos esos son los que vienen con verduritas y al costado su salsita de guacamole por favor claro hacemos todo hacemos piernitas baus tartaletas brownies todos hacemos cuando guste mi página mi mamá y yo felices de atenderlos Yasmín no te olvides ya comprometelas por favor nos van a traer Tekeño si no no se ganan nada perfecto un besote grandote sigan su página déjenme decir que su página bueno su plataforma es muy bonito muy hermosa muy educativa muy divertida y todos son muy amenos y chévere yo ahora en adelante lo voy a seguir gracias a mi mami que les encanta su programa felicidades y cuídense mucho y todas las bendiciones para ustedes un abrazo perfecto no se olviden por favor de seguir a Melania Alfaro en su fanpage que es los Tekeño los Tekelovers me parece que es los Tekelovers Perú de la Chío Ruiz de la Chío Ruiz Chío Ruiz correcto cualquier momento no sé de verdad me comprometo a llevarles un combo de Tekeño con Viernita que rico para engordar para engordar un poquito muchas gracias de verdad de verdad los felicito muy lindo su programa muy entretenido cuídense un saludo para mi hermanita para Camila Tahuada mándenle un saludo ella está escuchando ella tiene 10 añitos voy a mandarle un saludito para este Camila Tahuada para quién disculpen Camila Tahuada para Camila ¿no? hola ¿cómo estás Camila Tahuada? un besote grandote vení a este programa hola mamá Uchi hola ¿cómo estás Camila? muchísimas gracias muchísimas gracias Camila un besote grandote de parte de Miraflores TV Digital y sobre todo mucho cariño de parte de Ernesto el que te estaba saludando en estos momentos espero que sigas mi fan más joven un besote grandote es un chico muy guapo de verdad muchas gracias muchas gracias Dios mío me son rojo me son rojo y eso que no he traído máscara no te pongas celosa no te conozco a personas pero tienes una voz muy dulce felicidades muchas gracias de verdad este es mi objetivo oye muy bien ojalá tengas suerte y gane no te olvides Melani Alfaro Ruiz estás apuntada Melani Alfaro Ruiz muchísimas gracias y un saludito para su bebita que es Camila Tahuada un besote grandote cortamos la llamada para que sigan entrando por favor muchas gracias y nos ha prometido que va a traer pequeños o un combo o algo así pero este igual encantado de poder recibir son exactamente las 5 de la tarde con 35 minutos vamos por el segundo premio este esto es otra gorra ok otra gorrita vamos a regalar dos gorritas nada más ya porque otra tiene que ser en tus tiendas hay dice por ahí no entiendo que es eso jajaja a su Keiko le dictan 36 meses de prisión preventiva por favor ayúdenme a buscar esa noticia que yo soy más entretenido acá con los premios Edgar Rubén Hurtado por el momento no hay morrales pero están regalando Ernesto un canguro de cuero para cuando el morral de cuero jaja mejor me lo llevo mejor me lo llevo a ventanilla dice no sé si me quieren llevar a mí a ventanilla voy a mandarle un saludito para la gente que está escuchando la plataforma para la gente de ventanilla un besote grandote un fuerte abrazo para todo el mundo que está en ventanilla y sobre todo que sigan conectados a través de la plataforma de Miraflora TV Digital juez Concepción Carguancho sobre Keiko Fujimori no hay lonche gratis dice ahí oye en verdad esto de acá es un caso no sabemos qué va a pasar con ello o qué está pasando porque todos los días cambia todo el magistrado consideró que los presuntos aportes de Odebrecht a favor de la campaña de Keiko Fujimori buscaban favores políticos bueno en verdad yo he visto por ejemplo que en algunos candidatos para alcaldes esas cosas hacen hasta almuerzos cenas y todo todo tienes que pagar para que puedas asistir a esas cosas en verdad no sé si eso es correcto pero yo en la política no me meto no me metería estoy muy feliz de estar acá con ustedes sentado y conversando con ustedes sigan a Miraflora TV Digital y Mamauchi segundo premio vamos a regalar la segunda gorra y con esta terminamos para entrar ya a las sandalias correcto llamen al 967231-109 y sigan participando para las personas este Yasmín si me ayudas por favor ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si hacemos 8 tickets por favor para hacer el sorteo del bolso vamos a buscar sortea Ernesto sortea del 1 al 8 me puedes hacer unos unos tiquecitos porfa para las llamadas que han participado del bolso voy a mandarle saludos a la persona que se ganó el sombrero perdón el sombrero no la gorra es la última gorra y es la siguiente persona Alexander Murillo Alexander Murillo es la persona que se gana porque nos sigue en Instagram también muchísimas gracias Alexander Murillo ha compartido le ha dado like a Mama Uchi muchísimas gracias aquí está el número 5 miren ustedes el número 5 está muy chiquitito pero ahí está Milagros Tuñoque Ayala muchísimas gracias Dolis Rizarra muchas gracias también por estar ahí conectada si sortea vámonos ya con el sorteo de las sandalias voy a agradecer a todas las personas que han estado participando voy a agradecer a todas las personas que nos siguen a través de la plataforma no se olviden que si encuentran en una página fake que no tenga el chat gris pues no la sigan no la sigan RIN 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 teléfono ese número 9 hola 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 aló aló buenas tardes hola ok yo sigo con el sorteo están ahí hay alguien ahí hola hola ¿qué tal? hola hola ¿cómo estás? hola 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 ¿nos escuchas? bueno ¿qué tal? pues llamo para el sorteo ¿sí? ¿cuál es tu nombre? Lesbite Lesbite ¿de dónde nos llamas Lesbite? de Villa María del Triunfo escúchame Lesbite creo que la tengo por acá ¿Lesbite BG? sí hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? sí me acuerdo ya ven yo soy una a todos los seguidores siempre yo yo lo recuerdo desde Villa María del Triunfo Villa María del Triunfo ¿correcto? sí correcto sí escúchame ¿qué te parece la plataforma? cuéntame ¿le darías sus cinco estrellazas o no? por supuesto sí me encanta yo conocí el programa entré a ver a Ivonne ah el programa de la señora Ivonne de la Jara a las once de la noche sí 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 por ella llegué a conocer el programa y me encanta quiero quiero este felicitarte porque yo sé que las personas este siguen a un programa o siguen a otro pero siempre están relacionadas con nuestra plataforma esta plataforma es para ustedes no necesariamente es para que estén todo el momento viendo de repente pero sí es para ustedes para que ustedes puedan aprender de todos los contenidos que tenemos tenemos un montón de contenidos y este programa básicamente es para divertirnos un ratito y olvidarnos de todos los malos momentos que estábamos pasando en cuanto a la política y quiero regalar muchas cosas escúchame LesbitBG yo te apunto acá para el bolso este bolso sale ahorita mismo nada más después de las sandalias porque es un regalo consuelo para todas las personas que han estado llamando solo para las personas que han llamado es el tema del bolso espero que sigas conectada a través de la plataforma Miraflores TV Digital saludos para sí estoy conectada al programa saludos para toda tu familia y saludos para toda la gente de Villa María del Triunfo ¿correcto? sí muchas gracias muchas gracias sigue mi programa ojo si no no sabes te saco de la lista muchas gracias sí sí estoy en el programa atenta muchas gracias muchas gracias si no seas si nos hace divertir dice full y entretenido Violeta Marroquín todavía sigue ahí mi Violeta Marroquín espero que seas la ganadora ahora sí basta de si hay llamadas por favor solamente el nombre y seguir apuntando Lesbit BG es la número nueve para no confundir ya voy saliendo ya porque hay programa en breve salió el número cuarenta y tres y el número cinco en breve llega Liliana Humala con lo mejor de la política y todo lo que tú quieres saber de tus denuncias también sí sorteito vámonos ahora sí empezamos a la primera o a la tercera cuenten primera o tercera a la tercera a la tercera acá ya no hay premio consuelo vamos primera o tercera primera o tercera primera o tercera ustedes deciden la primera persona que diga primera o tercera empezamos el sorteo no se olviden que ya dos personas han ganado el gorro la gorra la gorra de Mamauchi y les vamos a escribir por interno ya que Mamauchi nos va a traer la gorra dice no sé qué día pero él es el responsable empezamos primera las sandalias viendo desde canelones nos están viendo desde Uruguay muchísimas gracias para la gente de Uruguay muchas gracias muchas gracias y cómo le damos a enviar oye han visto esta noticia que cómo se llama ay Dios mío siempre me olvido este ya me voy a acordar tercera ok vámonos el primer número Jasmine apunta es el número cuarenta y cinco ustedes decidieron cuarenta y cinco es la persona Katy perdón Esmeralda Cervantes Esmeralda Cervantes es el número cuarenta y cinco ok y no el número cuarenta y cinco Jasmine si me ayudas a apuntar es la primera persona que no se lleva nada ya la apunté vamos a apuntar acá vamos con el segundo número ya para ir acabando y yo voy a cerrar mis ojos en verdad a su madre por favor por favor que alguna de las que estén ahí en vivo se lleven sería bonito que alguna de las personas que estén en vivo compartan por favor compartan porque si no comparten no voy a hacer eso ya saben las ganadores tienen que enviar un inbox por la página de Miraflores TV Digital para coordinar la entrega de sus premios no le vamos a escribir diciéndoles que ellos ganaron sí ¿no? obvio pero tienen que enviarnos un inbox yo quiero volver a regalar yo quiero volver a sortear segundo número el número ochenta y uno el número ochenta y uno vamos a ver número ochenta y uno bueno para el que dice acá número ochenta y uno wow Ana perdón Arana Yuleisi es Arana Yuleisi tampoco va pero ella igual no iba a entrar al sorteo porque no etiquetó y tampoco eh compartió correcto no ha compartido así es que este número no va tampoco vamos a seguir con el segundo porque esta este número no va ¿no? ok vamos a sacar si no cumplió hay que darle si no cumplió hay que darle ok faltan dos más ¿ah? está con suerte este número de acá cuarenta y siete tampoco pero vamos a ver quién fue Dios mío Dori Lizárraga Dori Lizárraga escúchame tú eres el número cuarenta y siete y acá está para que ustedes puedan ver aquí está no lo pueden ver o no Dori Lizárraga en el número cuarenta y siete no vas no vas es más si ahorita tú te hubieras llevado las sandalias y ahora sí viene el número ganador pero quiero ver a personas que se estén conectando inviten por favor Dori Lizárraga dice entonces no vale suerte a mí este número sí va este número sí va son las cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos y le pido a Lolo Díaz Spa por favor que me esperen un momentito porque hoy día no sé qué más van a hacer ahí este con limpieza facial esas cosas visita Lolo Díaz Spa y Alejandro Romero de Légucho Spa también y quedarás tan bonito como Ernesto y hola va ah ojo nos ha dicho nuestra compañera nuestra querida Melanie Alfaro Ruiz que nos va a traer un combo de tequeños y tantas cosas acá que se va a comer todo Dijamín a ver si me toca ese día número ganador van a decir que no vale porque has visto el número ya ya qué pesada ok pero voy a que no van a tener dedos tan pegados qué pesada ya ok ya ya ok es el número cuarenta no ganó Selinia Gutiérrez Mesa no ha no no ha puesto no ha compartido y bueno el Instagram no es tan importante pero acá se ve que no ha compartido correcto chequemos ahí por favor que es Selinia Gutiérrez Mesa no ha compartido están con suerte todavía están con suerte uno más uno más caray por favor ya déjame irme saludos a mis reinas voy a mandar un saludito para Meliani Alfaro Ruiz y Camila Taboada Ruiz que nos dice la Chío Ruiz un besote grandote para la gente que está escuchándonos yo apunté acá me parece que están escuchándonos desde los olivos desde los olivos desde los olivos creo que es así lesbiera de lo de Pilla María esta sí va por favor ya basta acá se han dado cuenta que no me ingríen por favor nadie me trae agua y tu café que está ahí sí pero es que el café pues ya este es el número que va número sesenta y dos vámonos acá sesenta y dos sesenta y dos sesenta y dos a ver es un caballero se llama Fernando Pretel Huacharaque él ha compartido ha puesto Instagram y ha etiquetado y todo así es que ahí está el número sesenta y dos y vámonos ahorita por por favor y apuntamos acá el número sesenta y dos que es el ganador de las sandalias sí ya está apuntado no se preocupe el notario aquí presente está apuntando también perfecto voy a hacer el sorteo de las sandalias ahorita mismo para poder dejarle el paso ya al programa siguiente esto de acá es para el bolso este bolso de acá se va hoy día y de verdad le deseo mucha suerte a las personas a las chicas sobre todo y al señor a quien nos cantó esa linda canción claro ella fue Dori Rizarra pero hoy día va a venir así es que hoy día la voy a apachurrar a besos yo también la voy a apachurrar ok empezamos creo que lo voy a hacer en la tacita creo a la primera o a la tercera son nueve la primera creo ¿no? porque mira ya es hora a la segunda creo a la segunda ya segunda primer número uy 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 a ver vamos a ver primera o segunda yasmín cuéntame segunda segunda o primera segunda a ver uno dos uno es Dori Rizarra que llamó luego llamó Magali Ruiz Álvarez que es la número dos eh la güera Pamela que es el número tres Violeta Marroquín es el número cuatro y eh a ver qué dicen acá qué bello bolso yo quiero a la segunda bueno acá la gente dice Violeta Marroquín sorry eres el número cuatro y eres la segunda que salió mil disculpas pero no 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 entra acá Dios mío qué peinado vamos vamos por la persona que va a ganar el bolso creo que nos están dando mala suerte tus amigos sí creo que nos están dando mala suerte ok vámonos por la segunda y esta sí sale la tercera no ya dijeron la segunda así es que la segunda porque yo también tengo que salir ya viene Liliano Malacón de tú a tú el número uno bueno felicidades a la número uno y ¿saben quién es el número uno? es Doris Lizárraga Doris Lizárraga se ganó es el número uno es la primera llamada que entró así que muchísimas gracias este bolso va para ti este espero que les haya gustado la transmisión las sandalias tenemos más premios todavía yo creo que escúchame no sé si Mamauchi nos puede regalar algo más este no no sé todavía nos queda un gorro un gorro nos falta ¿no? sí ya un gorrito podemos sortear un gorrito pero es que no sé no le he pedido permiso a Mamauchi creo que dos nada más de ahí ya de ahí ya será Mamauchi no está presente ahí Mamauchi podría respondernos por favor si es que no no está y es hora de despedir el programa yo estoy feliz de poder feliz 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 muchísimas gracias por haber estado conectados a través de la plataforma Miraflora Esteve Digital no estén tristes porque a las nueve de la noche vienen más premios y les aseguro que yo los voy a estar ahí ayudando y apoyando para que puedan llevarse algo también este tenemos entradas también por ejemplo para la próxima semana para la obra de recorrido que es una obra de teatro que se llama este Vocaciones 3 y entradas para Magical Illusion que es una obra que perdón que es un evento de puros magos de ilusionistas ¿Vas a estar yendo a Magical Illusion? Claro yo voy a estar en Magical Illusion también ahí Ah entonces ya saben participen y se van a encontrar con Ernesto aprovechen tómense fotos a papá chino y piden de autógrafos Ah falta un gorro falta un gorro A ver te dije que estaba ahí presente Entre las personas que han estado participando ya entre las personas que han llamado ya espérate es que uno ya no puede salir pues a ver dame un segundo ya bueno como este Doris fue la persona que ganó uno y cuatro no pueden salir no hay que meter el cuatro de nuevo pues hay que meter a la primera ya ya a la primera sí porque ya que te queda ya un gorrito a un gorrito vamos es el número cuatro ¿Es en serio? ¿Qué pasó acá? Mira en verdad el notario me está diciendo que ya hago si salía la segunda Violeta Marroquín escúchame te ganaste te ganaste el gorro de Mamauchi nosotros vamos a estar escribiéndote porque Mamauchi nos va a dar tres gorros para que puedan venir a recogerlo no se olviden Alessandre Murillo este Mónica Zárate Zárate y Doris Lizárraga se ganó el bolso y la señora Violeta Marroquín que es el número cuatro en la llamada telefónica se agarró se agarró se ganó otra se agarró otra gorra se ganó otra gorra ¿ok? muchísimas gracias de todas maneras tenía que ir a conocerte gracias ya gané muchísimas gracias muchísimas gracias me voy con mi maleta acá hay miles de dólares mete ahí toda tu información y apúrate miles miles de dólares ¿cómo se cierra esto? por favor hay así hay miles de dólares ¿cómo es Tom Cruise? Tom Cruise es de Misión Imposible les prometo que tengo más premios ¿ok? este canguro viene la próxima semana a sus novios a sus ex a sus enamorados a sus papás a sus familias mira me voy con mi maleta mira flores acá hay miles miles de premios besote grandote muchas gracias pásenla súper bien para el día del aniversario ojo mañana el próximo jueves hay un montón de premios también si toman no manejen salen a fiesta salen a divertirse lleven a su amigo zanahoria a Ernesto no estén llevando este no manejen por favor porque después están las consecuencias tomen taxi de una aplicación llamen y en verdad van a estar mucho más seguros con todo ello besote grandote ahí está vamos a ver si nos pone las gorras para que se vayan proyectando este verano de poder protegerse del sol están bien bonitas yo para Mamauchi lo que quiero es la color naranja creo yo quiero la blackie besote besote grandote muchas gracias y siga Mamauchi a través de las redes sociales y a Miraflores TV Digital en todas las redes sociales como Miraflores TV Digital la de Chet Gris chau chau nos sigues en todas las redes sociales nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti Miraflores TV Digital en Facebook en Twitter YouTube Instagram y visita también nuestra página web www.mirafloresteve.p descubre todo lo que tenemos para ti Miraflores TV Digital www.mirafloresteve.com